Mujeres contra el bloqueo, mujeres contra el capital, mujeres contra el machismo, capitalismo no libera. Mi nombre es Ana Gutiérrez, pertenezco al movimiento Género con Clase, este movimiento feminista. Nosotros desde nuestro movimiento hemos caracterizado que una de las cosas que nos ha afectado el bloqueo ha sido con el tema de los medicamentos, entendiendo que el 40% de las personas insulino dependientes son mujeres. Hemos tenido con el bloqueo una disminución enorme con respecto a este tema. En estos últimos tres años ha sido muy fuerte el tema con las medicinas. Eso ha significado ruleteo para las mujeres que están dando a luz, que están en proceso de parto, porque no hay que ir de cesáreas, porque no hay insumo. Y sobre todo, y una de las cosas que a nosotras nos llama mucho más la atención, es el tema de los anticonceptivos. En este momento los anticonceptivos en Venezuela, que están en manos de las grandes industrias farmacéuticas, porque los tienen patentados y por eso no podemos hacer anticonceptivos genéricos, tenemos un grave problema porque una pastilla, una caja de pastillas, cuesta un sueldo y medio. Y eso tiene que ver con la guerra económica, tiene que ver con el bloqueo, pero sobre todo tiene que ver con una intensa campaña contra el pueblo venezolano. No es contra su gobierno, sino contra su pueblo.